Bienvenidos a un episodio especial de Finanzas y Abundancia, tu podcast de finanzas preferido. Hoy les traigo una guía para que conozcas las reglas para saber si una inversión inmobiliaria es correcta. Lo primero es entender, casi el 50% de mi audiencia tiene en planes, el año que viene o en años futuros, realizar su primera compra de una propiedad para vivir o para rentar. ¿Cómo saber si estás listo para comprar esa casa o esa vivienda? Lo primero es definir si esperas vivir ahí los próximos 5 o 10 años. Si estás en un proceso donde tu plan es vivir fuera del país, quizás no es para ti enfocarte en hacer esa inversión inmobiliaria. También, sobre todas las cosas, determinar tu estabilidad de ingresos. No importa que tengas un salario fijo o que tengas ingresos variables, pero sí que analices esa estacionalidad del dinero que recibes para entender si ya dar el paso a un compromiso realmente grande e importante lo vas a poder asumir, porque una buena inversión se puede convertir en mala si tú no la puedes luego costear. Entonces, ¿qué tenemos que seguir a nivel de reglas financieras para hacer una buena compra? La primera tiene que ver con pagar el 100% de tus deudas tóxicas. Si bien es cierto que no hay que estar libre de deuda para dar ese paso, entiendo que financieramente tiene mucho más sentido que tú te hayas liberado de esa carga porque te va a ir drenando financieramente, te va a ir teniendo un costo que te va a impedir avanzar con esa parte inmobiliaria. O sea que primero una etapa debería ser saldar esas deudas tóxicas. Luego, ahorrar mínimo un 20% del inicial de la vivienda que vas a adquirir. Eso puede resultar cuesta arriba, puede ser un monto muy alto, pero esa debería ser tu primera meta para que luego un financiamiento no sea algo totalmente inalcanzable o que solo te permita vivir para pagar esa cuota. Y esto nos lleva a la regla número tres, que es poder costear esa cuota del préstamo hipotecario para los próximos 15 a 20 años. Tú vas a analizar cuánto sería esa cuota. Hay simuladores, la gran mayoría de entidades bancarias te permite hacer un ejercicio de simulación donde tú dices cuánto es el estimado que vale la propiedad, con cuánto inicial yo cuento, conocer las tasas del mercado y ponerle un plazo. Cuando tú pones ese plazo te va a dar un estimado. Generalmente a mayor tiempo de tu préstamo menor va a ser la cuota. No importa que en este momento quizás no puedas, o sea, aunque tú empieces con un plazo mayor para poder como que empezar en ese juego inmobiliario y poder cubrir si esa cuota, ya luego tú puedes pagarlo en un menor tiempo. Pero inicialmente calcula esa cuota porque si no la puedes cubrir en este momento no estarías listo. Es importante entender que no debemos vivir al tope. Por ejemplo, Warren Buffett, que es uno de los inversionistas por excelencia de las personas más ricas del mundo, él invirtió en una casa en 1958 por 31.500 dólares, quizás no hay que llegar al extremo, pero hoy en día, siendo de los hombres más ricos, no vive en la mansión que quizás su fortuna pudiera costear. Entonces tenemos que tener muy claro el tema de que no todo el dinero se te puede ir pagando solamente la hipoteca. Y esto nos lleva a la regla número cuatro, que la cuota mensual no sobrepase un 25% de tu sueldo. Todo el dinero que recibes, ya sea fijo o ingresos adicionales, tú vas a calcular que si tú lo divides en cuatro, esa cuarta parte debería ser proporcional a lo que tú tienes que pagar de cuota de hipoteca, porque a eso hay que agregarle el mantenimiento, todos los servicios básicos, los gastos de alimentación, de transporte, de educación. Y entonces si vives en una vivienda muy costosa para tu nivel de ingresos, luego no vas a vivir para pagar esa casa. No vas a poder tener balance en los demás aspectos de la vida y por ahí puede empezar un desorden financiero. La siguiente regla es abónale montos extras para el capital. Cuando tú haces esos aportes adicionales al capital, la operación financiera puede resultar en que pagues en menos tiempo, que el ideal es en lugar de llevarlo a 20 años, que no sobrepases los 12 años. Pero más que un ejercicio de años es tú calcular el uso que tú darías a ese mismo dinero, porque ¿qué sucede? Mientras va pasando ese tiempo donde vas abonando ese monto a tu capital, mientras vas pagando tu préstamo hipotecario, por otro lado es posible que tengas retornos más altos si usas ese dinero para alguna otra inversión. Y el mensaje sería que el préstamo hipotecario es la mejor deuda que existe, generalmente tiene la tasa más atractiva, pero a la vez es un tema de liberación personal, cuando tú te sientes que saldaste, que no tienes esa presión mensual o que la cuota ha bajado. O sea, siéntate y analiza para entender un poquito, ya cuando estés en ese nivel de que hayas pagado más de 10 años de ese préstamo hipotecario, ¿cómo estarían las tasas y qué es más atractivo para tus finanzas si saldar ese préstamo antes de tiempo o utilizar ese mismo dinero para cualquier otro propósito de inversiones o financiero en general? Espero que mis tips te hayan ayudado. Suscríbete al canal, regálame tu comentario, compártelo, y recuerda que tenemos para ti la guía avanza, que es un planificador financiero donde puedes prioridades como esta, que es la inversión de tu inmueble, tu gran sueño, irlo midiendo, irlo llevando y poderlo hacer realidad gracias a esa herramienta que te va a permitir darle un uso adecuado al dinero. Gracias por seguir conmigo y seguimos avanzando.